La actitud de las peruanas se notó desde el minuto del primer set que empezaron a dominar con garra y precisión en los saques, bloqueos y mates. Sorprendiendo a las asiáticas de tal forma que pocas veces estuvieron adelante en el marcador. Y por ello el primer set terminó 25 a 19 a favor de las nacionales. Va a servir Quije, pero puede venir en el contraborte, fuera, fuera de la cancha, punto peruano, gana Perú el primer set. El segundo set fue el más leñido y emocionante pues se luchó cada punto. Y fue ahí donde afloró el coraje y punto honor que han caracterizado desde siempre a nuestras selecciones de volei. Siete contra cinco, ventaja de dos. Ahí va la bola, intentando devolver Perú, ahí hay ocasión para que ataque y busquen. Y estamos ahora iguales siete a siete. Para devolver la pelota sobre el campo peruano, recibe Perú bien. Allí va defendiendo bien María Costa, viene Perú cargando la manida, es punto para Perú. Control de Vivian, allí va Rafaela por izquierda, la pelota no le llega, solamente devuelta a la derecha asiática. Eso, hay bloque, hay bloque y punto, gana otra vez. Baca China. Eiji y Liu, Perú puede volver a empatar. Allí va la bola, la vela dejo. Eso, 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 eso. Vamos a jugar 26, si nos quiere ganar, porque nosotros podemos hacerlo primero. Eso, 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 eso. Para el tercer set, las chinas salieron decididas a cortar distancias, pero sus arremetidas fueron muy bien controladas por las peruanas, que terminaron imponiéndose por 25-16. Un dato importantísimo para tener en cuenta es que las chinas no solo son las defensoras del título, sino que ha ganado tres de los cuatro torneos de la categoría disputados hasta ahora. Lo que hace que ese triunfo se valore mucho más y nos haga confiar en que el futuro de nuestro volei está en las mejores manos. Hoy nos toca a otro duro rival, Túnez, que es el actual campeón africano. ¡Está en Perú! ¡25-16! ¡Arriba Perú! Se hizo lo imposible, el unil de equipo peruano. ¡Venga la mitad, pero ahora ya está en la iglesia! ¡Y acabamos de ganar al mejor equipo del mundo!